Hemos llegado hasta esta ciudad no sólo para acompañar, para respaldar, sino para encabezar lo que seguramente van a hacer hoy, que es un fuerte plan de lucha de ATE contra los despidos en el Estado familiar. Lo que ha ocurrido con la Secretaría de Agricultura Familiar traspasó todos los límites que cualquiera pudiera imaginar. Se ha despedido, se ha dejado cesante al 90% de los trabajadores. Esto no es más que firmar el certificado de defunción de esta Secretaría en nuestra provincia. Para el trabajador y su familia es una tragedia. Ahora, también tenemos que evaluar lo que esta ola de despidos en el Estado Nacional desata para la población. Son más de 12.000 pequeños y medianos productores que se quedan sin la presencia del Estado. Más de 5 millones de hectáreas que hasta aquí tenían la asistencia, la contención, el asesoramiento, el acompañamiento de técnicos y profesionales que según esta mirada del Gobierno Nacional no va a estar más. Nosotros decimos que en este momento hemos ingresado en un Estado de ajuste permanente. Pedimos desde acá a la CGT que adelante el paro nacional del día 25. Desde que fue anunciada esta medida de Fuerza Nacional, hasta ahora se han producido cambios drásticos, se ha ingresado en una crisis política y económica que nadie esperaba en nuestro país. Ratificamos un paro de 24 horas para el día 12 de septiembre desde ATE en todos los organismos nacionales. La principal cómplice en este momento del ajuste es la indiferencia. Por eso es que llamamos a dejar de ser indiferentes. Tenemos que comenzar a involucrarnos. Este Gobierno de Macri solo dialoga con Wall Street y la Banca Financiera Internacional. Nosotros decimos que nuestro camino con Macri entonces no es el diálogo, es la multiplicación de todas las protestas y la profundización de todos los planes de lucha. El FMI en este momento, bueno, es un secreto a voces. No gobierna Macri, gobierna el FMI, la Argentina. Y los pueblos que no tengan memoria difícilmente puedan construir aquel futuro que anhelan. Ya sabemos todos qué ocurrió en la Argentina en la década del 90 con la llegada del FMI. Nos va a ocurrir lo mismo. La llegada del FMI significa fin del gradualismo y más ajustes. Nosotros creemos que estas medidas que han anunciado en la última hora desde el Gobierno Nacional no son más que maquillaje, lo que se esconde detrás, por supuesto, de la repudiable reducción de ministerios, lo que se esconde es un nuevo ajuste, en este caso, sin gradualismo. El presidente estaba anunciando justamente en las últimas minutos, en las últimas horas, a través de Cadena Nacional, quizás una nueva reducción en cuanto a lo que es Ministerio de Salud, de Ciencia y Tecnología. ¿Ustedes desde Ate Río Negro han podido dialogar con los referentes a nivel regional, Sergio Wicke y Lorena Madsen? Mire, los bufones que tiene Macri en nuestra provincia, fundamentalmente Sergio Wicke parece el campeón del Twitter en el medio de miles y cientos de familias que son despedidas y dejadas en la calle. La verdad que me daría vergüenza a mí ser un diputado nacional de este Gobierno y tener que estar avalando estas políticas. Nosotros no descartamos en las próximas horas la profundización de todas las medidas de fuerza. No podemos dejar pasar estos despidos. Demandamos y exigimos la inmediata reincorporación de todos los trabajadores que han sido despedidos en la Secretaría de Agricultura Familiar y, por supuesto, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que se involucren y para que repudien estos despidos.